de vino y quisiera vaciarlos no es ese contenido en botellas no en botellas entonces la pregunta sería cuál sería la capacidad de dicha botella no sabiendo que al final no debe sobrar vino alguno no es la líquido pero tengo un recipiente digamos un balde con 10 litros con 10 litros entonces las botellas de qué contenido se dan qué volumen o si yo veo no si son este 10 litros entonces la capacidad de la voz de cada botella será después de botellas de un litro de un litro o de dos litros o de cinco litros o de 10 litros al último o sea que con esa capacidad de las botellas yo puedo vaciar el contenido sin ningún problema no y estos valores que dije 1 2 5 y 10 que vienen a ser los divisores de divisores del número 10 no cuántos divisores hay 4 entonces ya puedo decir que la cantidad de divisores de 10 es 4 y la cantidad de 10 es 4 pero acá chicos un momentito voy a ver acá tenemos números primos ya está a ver aquí no y también por ejemplo te digo acá no si el número es más grande por ejemplo este número que está aquí a ver por ejemplo si vio acá el número el número a ver el 128 128 128 chicos cuántos divisores tendrá 128 la pregunta es no yo quiero saber la cantidad de divisores del número 128 128 la cantidad de divisores del número 128 128 entonces yo no voy a estar pues al 128 lo dividí el 1 el 2 lo dividí el 4 así me voy a pasar toda la tarde haciendo esto entonces aquí hay un método algo práctico rápido no con la ayuda de los números primos los números primos por ejemplo aquí que cosa es un número primo es aquel número que acepta solo dos divisores no por ejemplo a ver el número 2 es primo porque porque quien dividía 2 al 2 lo dividí el 1 y el 2 no dos divisores te das cuenta aquellos valores que tienen dos divisores son primos chicos entonces tengo que el valor 128 128 cuando yo lo descompongo al 128 le toco la mitad la mitad todo lo que tenga voy a tener que 128 es de la forma 2 elevado a la 7 2 a la 7 2 a la 7 2 a la 7 y ya les compuesto le hago la forma 228 de la forma 2 a la 7 lo descompuesto no se puede descomponer más editando entonces chicos la cantidad de divisores en este caso será cuánto será cuánto a ver el exponente más 1 y eso me da cuánto 8 8 te das cuenta entonces utilizando solamente el número lo descompongo descompongo correctamente y a los exponentes le sumó 1 y ese producto en ese valor este resultado me da la cantidad de divisores no significa que 128 tiene 8 divisores no ven chicos eso es lo que vamos a ver hoy día no de una forma práctica no entonces vamos este aquí primero con lo con la base saber número primo es aquel se le conoce también como primo absoluto número primo primo absoluto es lo mismo número que acepta sólo dos divisores no sólo divisores ahí está chicos aquí ejemplo 59 es primo porque sus únicos divisores son el 1 y el 59 no 1 divide 59 59 dividido 59 número primo chicos y aquí en la observación está los números primos no tengo el 2 es primo 3 es primo 5 primos 7 es primo 11 primo 3 es primo y así no son los números primos por el único primo que es par es el valor el número 2 por el único y lo único chicos ahora los números compuestos aquí llamamos número compuesto aquel número que acepta más de dos divisores y más de dos divisores ejemplo ejemplo el 12 es un número compuesto porque quiénes son los divisores de 12 los divisores de 12 quienes son quienes dividen a 12 el 1 acá está el 2 el 3 el 4 lo divide 6 lo divide y el 12 te das cuenta tiene cuántos divisores tiene 6 divisores no entonces como ya tiene más de 2 y es un número compuesto y es un número compuesto chicos y aquí tenemos acá la observación los números compuestos no los primeros números compuestos el 4 es compuesto el número 6 el número 8 9 el 10 el 12 y continúa no aquellos que tienen más de 2 divisores no ven chicos aquellos que tienen más de 2 divisores entonces acá el número primo o primo absoluto es lo mismo acepta sólo dos divisores ahí está luego por aquí el número compuesto acepta más de dos divisores no más de dos divisores ahí está ven chicos hay tantos que tenemos esto aquí no aquí está la sucesión de números primos no y aquí está la sucesión de números compuestos números compuestos no el 1 es la unidad o el divisor universal no ven chicos eso es lo que hay que tener bien en cuenta aquí no a ver voy a copiar por aquí pero 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 yo aquí borro aquí salgo un momentito voy a para pasar al cliente para ir pegando no 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 Vamos con lo siguiente, a ver Ya está chicos, entonces vamos por aquí con Siguiente ejercicio, vamos a ver acá ¿Qué me dice por aquí? Dice, en cada grupo Identifico los números primos En el problema 1 En el problema 1 me dice, identifique los números primos Ya está, entonces vamos a ver chicos Quienes son primos Luego me dice, ahí es la suma de estos números Ahí es la suma de estos números ¿Está bien? Chicos, entonces la suma Primero acá, en el grupo 1, ¿quién es primo? El 11 ¿Está bien? Ya está, ¿qué más? 21 no es primo El 31 ¿Qué más? El 41 ¿Está bien? Ya está, todos estamos ahí Luego, ¿qué más chicos? El segundo grupo, en el segundo grupo Dos romanos El 20 23 ¿Qué más? 33 no El 43 43 es primo ¿Qué más? 53 chicos También, ¿no? 53, ¿no? A ver, 53, sí, ¿no? 53, ¿no? Ya está En el tercer grupo 37 es primo Sí, ¿no? 37 es primo Primo son aquellos que solamente tienen dos divisores 47 es primo También, ¿no? Sí, ahí está ¿Qué más? Este, 57 es primo No, 57 no es primo Tiene tercia, ¿no? 67 es primo Sí, ¿no? Ahí está Ahí tenemos todo ello Chicos A ver, ¿cuánto suma todo ello? ¿Está bien? Ahí está Entonces, ¿cuánto me sumará todo ello? Ajá A ver, ¿todo ello me está sumando? ¿Cuánto me sumaría todo ello, chicos? Ajá A ver, ¿cuánto me da? 11 Más 31 Más 41 Más 23 Más 43 Más 53 Más 37 Y más 47 Y más 67 Me da 353, ¿no? A ver, todos por ahí seguramente 353, ¿no? Ya está ¿Veis, chicos? 353, ¿no? Ya está, chicos Ya hemos visto acá los números primos Bien, ¿no? Entonces Siguiente, chicos Aquí me dice En cada grupo identifique los números compuestos Y luego Hay en la suma de estos Chicos, los compuestos ahora Los compuestos ¿A ver quién serán los compuestos? ¿No? Entonces por aquí tendría yo así, ¿no? A ver, este ¿Quién es compuesto en uno? En uno romano Es compuesto A ver, aquí, ¿no? El 21 21 es compuesto ¿Eh? ¿Qué más? 51 Compuesto Es que los que no son primos Es que los que no son primos Los que tienen más de dos divisores Entonces en uno romano es el 21 El 51 El 51 ¿Qué más? El 77 Compuesto Ahora en dos romano ¿En dos romano quién es? En dos romano es el... A ver, tenemos ahí A ver, tenemos ahí En dos romano es 23 No 33 No Compuesto ¿Qué más? 43 No 53 Tampoco es primo 63 Es compuesto Ahora en tres romano En tres romano 37 es primo 47 También es primo ¿No? 57 es compuesto Más 57 es compuesto Ya está, chicos Entonces todo ello, ¿no? Vamos a ver cuánto me sale ¿Sí? Voy a ser sumando todo ello ¿Y cuánto me hará? A ver ¿Cuánto? 302 302, ¿no? 302 Ya, gracias A ver, ya su compañera A mí dice 302, ¿ya? Muy bien Ya está Entonces sumamos todo 302, mis compañeras ¿Ya? 302, ¿no? Todos solamente Nos hemos ejercitado, ¿no? 302 Ahí está, chicos, ¿no? Ya Es un breve ejercicio De borrachio, ¿no? 302 Ya está, ¿no? Entonces salimos de aquí Ropio aquí Borro aquí Salgo de aquí Y ya Ya está Los números primos Y los compuestos Ya está Por acá A ver Ya está, chicos Lo que te viene aquí A ver Ya está Esto no Ya está Acá viene Chicos Números primos entre sí O los números PESI PESI PESI, ¿qué significa? Primos entre sí O primos relativos O coprimos ¿Está bien? Ahí está Vamos a ver acá A ver un momentito Ya está Mira, chicos, acá Los números Aquí, ¿no? Los números Primos entre sí O también llamados PESI Primos entre sí O también llamados PESI O coprimos O primos relativos Acá lo pongo, ¿no? O también llamados coprimos Coprimos O primos relativos Relativos ¿Está bien, chicos? Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son los números PESI? Son PESI O son coprimos O primos relativos, ¿no? Ahí está, ¿no? Este Es lo mismo Ahí está, ¿no? Los nombres también Ya está, chicos Cuando un grupo de números ¿Está bien? Son PESI O son coprimos O primos relativos ¿Está bien? Cuando Acá dice, ¿no? 12 y 25 son PESI ¿Por qué son PESI? Porque el único divisor en común Es la unidad O el 1 ¿Está bien, chicos? O sea que cuando 12 y 25 En este caso Se puede dividir Por ejemplo, acá A ver Ya, chicos, yo tengo acá el 12 Y el 25 Como una fracción Para que tú lo veas rápido Pregunta ¿Esa fracción Se puede simplificar? ¿Se puede simplificar? No, no No se puede simplificar ¿Por qué? Porque 12 y 25 Son PESI ¿Está bien? No se puede simplificar ¿No? ¿Ven? Ahí está Eso es lo que me quiere decir Acá el ejemplo ¿No? 12 y 25 Son PESI ¿Ven, chicos? Ahí está Entonces, por acá A ver Otro ejemplo por aquí A ver Este Por acá, chicos 8 12 A vos Chicos, 8 y 12 ¿Serán PESI? No No son PESI ¿Por qué? Porque se puede simplificar ¿Te das cuenta? 8 tiene cuarta Y 12 también tiene cuarta Es por ello que no son PESI ¿Está bien? Acá puedo poner un ejemplo ¿No? A ver Es más Mi ejemplo más grande ¿No? Este El 8 Toma 12 Y 20 Y 20 ¿Sí? No Son PESI No son PESI ¿No? No son PESI, chicos Ya está ¿No? Ahí tengo otro ejemplo 8 12 Y 20 No son PESI ¿No? En un grupo de 3 ¿No? ¿Por qué no son PESI? ¿Por qué? Porque acá Él tiene mitad Él también tiene mitad Y él también tiene mitad Suficiente ¿No? Es más Él tiene cuarta Cuarta Y cuarta Ya está Ahí No son PESI ¿Ya? Chicos Esa es la idea ¿No? De ver cuando es PESI Ya está Observación Dos números consecutivos Siempre son PESI ¿No? Por ejemplo Siempre Cualquier consecutiva 8 y 9 PESI 11 PESI Siempre La unidad Es PESI Con todo valor ¿Sí? Siempre Siempre Por ejemplo ¿Quiénes son PESI Con 20? Como algo Algo más pequeño Chicos A ver Por ejemplo Aquí Este Acá Te pongo acá el ejemplo ¿No? A ver No hacer más tiempo acá A ver Números PESI PESI A ver Con Con 10 Ya está chicos A ver Dime tú los números PESI Con 10 O sea que ¿Está bien? O sea que yo arriba Arriba coloco un número X Y abajo coloco 10 De tal manera Que no se puede simplificar Números PESI Con 10 ¿Está bien? Bien Números Ahí están Números Menores Menores Y PESI Con 10 Ya está chicos Entonces ¿Quién sería acá los números menores Menores que 10 Y PESI Con 10 A ver Yo empiezo El 1 El 1 con el 10 No se puede simplificar PESI ¿Qué más chicos? El 2 no Porque si yo coloco 2 2 con 10 Mitad mitad No Eso no se quiere El 3 Es PESI con 10 También ¿Quién más? El El 4 No El 4 El 4 no Porque mira El 4 tiene mitad 10 tiene mitad No 4 no 7 Muy bien 7 7 ¿Y qué más? 9 9 9 Nada más ¿No? Ya está Menores Números menores Y PESI con 10 Ya está chicos Ahí quedó Te das cuenta Eso es lo que yo quiero decir PESI con 10 ¿No? ¿Ok? Tú sabes que 10 Es 2 por 5 2 por 5 O sea que estos números que están aquí No tienen ni factor 2 Ni factor 5 Te das cuenta 1 3 7 9 No tienen ni factor 2 Ni factor 5 ¿Está bien? Ahí está ¿No? Es como una observación Lo coloco ahí ¿No? Ahí está chicos Entonces esa es la idea De números PESI ¿No? ¿Eh? Números PESI A ver de una manera rápida ¿Quién serían PESI PESI con 8 Y menores que 8 PESI con 8 Y menores que 8 PESI con 8 Y menores que 8 El 1 ¿Quién fue? 1 3 5 7 5 5 Y 7 Nada más ¿No? Ya está Chicos Aquí Problema 5 Problema 6 Mira Dice La cantidad de números enteros positivos Menores a 24 Menores que 24 Menores que 24 ¿Está bien? Y primos relativos con 24 O sea que Mira Yo quiero los números N Menores que 24 ¿Está bien? Tal que Ya Y primos relativos que 24 O sea que N N Y 24 Sean PESI PESI ¿Ven chicos? Ya está Eso es lo que yo quiero ahí Entonces ¿Quiénes serán aquí? A ver Los enumeramos Chicos Ahí hay Yo quiero PESI con 24 ¿Ven? PESI con 24 Mira aquí Una forma también rápida 24 Chicos 24 24 Cuando yo lo descompongo 24 Le saco la mitad La mitad La mitad La mitad Todo lo que tenga 24 Tiene 2 por 2 Por 2 Y por 3 ¿No? Entonces que 24 Es 2 elevado Al cubo Por 3 A la A la 1 ¿No? ¿Está bien? Ahí está ¿No? Esa es la forma de 24 Chicos Entonces yo quiero que Mi número N ¿Está bien? 24 Tiene factor 2 Y también tiene factor 3 Lo cual me indica Que este N No tiene que ser Ni múltiplo de 2 Ni múltiplo de 3 ¿Está bien? Y hemos visto En la clase anterior ¿Quiénes son los múltiplo de 2? ¿No? Los múltiplo de 2 0 3 6 9 12 15 Etcétera ¿No? O sea que este N Este N Con 24 No tienen que tener Ningún factor en común O sea que no tienen que tener Ni factor 2 Ni factor 3 Chicos Entonces empezamos acá En la primera fila ¿Quién será? Siempre el 1 Siempre el 1 ¿No? El 1 ¿Quién más? El 2 No, ¿no? El 5 El 3 tampoco El 4 tampoco El 5 Muy bien 5 ¿Quién más? El 6 No 7 Sí El 8 No Porque el 8 tiene mitad 24 también 9 11 Tampoco El 11 El 11 ¿Quién más? 3 13 ¿No? 13 ¿Quién más? 17 17 15 No Porque 15 tiene tercia Acá también tiene 17 Para comenzar Todos los impares 19 Analizando ¿Quién más? 23 23 21 No Porque 21 tiene tercia 24 también tiene tercia 23 ¿Ya está ido mal, chicos? ¿Ya está ido más? ¿Está bien? Ahí están los valores ¿No? Ya está Entonces por aquí Ya me doy cuenta Aquí, ¿no? Ya está ¿No? ¿Ok? Ya está Ahí está Entonces esto es lo que Ahí está ¿No? Lo sé Son cuántos 3 6 7 8 8 ¿No? ¿Ven chicos? Ahí está Hay 8 Números Números Menores Que 24 ¿No? Y Pessy con él Con él ¿No? Ya está Ya está Ya está Eso es lo que tenemos Ahí ¿No? Ya está Entonces Vamos por aquí Ya está 8 ¿No? Siguiente Chicos La siguiente También es 8 También ¿No? Acá dice La cantidad De números Enteros Positivos Menores A 24 Y primos Relativos Con 15 ¿Ven? Chicos Mira Menores A 24 Y primos Relativos Con 15 ¿Ven? Mira acá A ver Yo quiero acá Los números N N Está Menores Que 24 ¿Ven? Tal que Ahora Chicos Pero esos números Son menores Que 24 Y son primos Con 15 Son primos Con 15 No con 24 Son primos Con 15 Primos relativos Con 15 ¿No? O Pessy con 15 Tal que N Y 15 ¿Ven? Sean Pessy Ahí está Sean Pessy ¿No? Ahí está chicos Eso es lo que yo Tengo que tener en cuenta ¿Está bien? N Y 15 Sean Pessy ¿No? Ya está Entonces Aquí Yo me doy cuenta Que cuando yo Descompongo el 15 Yo descompongo el 15 ¿Está bien? 15 Es de la forma 3 a la 1 Por 5 a la 1 ¿No? ¿Está bien? ¿Qué significa? Que el N El 15 Tiene factor 3 Y factor 5 Lo cual Si yo quiero que N Y 15 Sean Pessy O sea que Este N No tiene que ser Ni múltiplo de 3 Y el N Ni múltiplo de 5 ¿Está bien? Y ya está Entonces valores Que tomaría el N ¿Quién sería ahí? A ver El 1 Siempre el 1 El 2 También ¿No? El 3 No Porque tiene tercia El 4 4 también ¿Qué más chicos? El 5 no El 6 También Y más el 7 Tiene también El 6 No tiene tercia Ah perdón El 6 Tiene tercia Sí, sí Muy bien Gracias Y ya está Muy bien Claro El 7 El 8 El 8 Muy bien El 8 9 no Porque 9 tiene tercia 15 también 11 10 5 5 No 11 ¿Qué más? 12 no Porque 12 tiene tercia El 6 13 13 14 14 también ¿No? Si se puede 14 ¿Qué más chicos? El 5 16 Y más 17 Y más 19 Porque 18 tiene tercia 19 Y más El 20 22 20 tiene 5 21 tampoco 22 ¿Qué más? 23 Y 23 Y 23 ¿No? Ya está ¿Está bien? Nada más ¿No? Ya está chicos Entonces ¿Cuántos valores? Ahí Estamos viendo Ya está ¿No? ¿Está bien? Ahí está Ahí están mis valores ¿No? Ya está chicos Y ahí va Ya está Tengo a ver Tengo a ver Tengo a ver 6 9 10 11 11 13 ¿No? ¿Eh? 13 Ahí están ¿No? 13 números Hay 13 Números Menores Que 24 Y Pesci Con 15 ¿Ven? Con 15 ¿No? Ya Por este Números Ahí están Menores Que 24 Y Pesci Con 15 ¿No? Chicos Ahí está ¿No? Ya está Entonces Aquí ya tenemos La respuesta ¿No? 13 ¿No? Ahí está chicos Entonces Eso es lo que tenemos Ahí ¿No? ¿Está bien? Ahí está Por acá Me he escrito También algo Ya Entonces ya sabíamos Muy bien Los números Que son Primos Primos O primos Absolutos Y los números Que son Pesci ¿Ven? Pesci Ya está chicos Entonces copiamos Aquí A ver Copio Copio Borro aquí Salgo de aquí 45 Esto viene aquí A ver Ya está chicos Vamos por aquí A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Lo siguiente Ya Vamos por lo siguiente Y lo fundamental ¿No? Acá el corazón Acá el tema Es saber Esta parte operativa Chicos El teorema fundamental De la aritmética Ya Si yo quiero saber La cantidad de divisores De un valor Yo tengo que saber Descomponer correctamente ¿Eh? Aquí El teorema fundamental De la aritmética También se llama También se llama Descomposición canónica De un número Y consiste en expresar El número Como producto De sus factores primos Por ejemplo Yo tengo 120 aquí 120 120 es mi número Yo lo voy a descomponer ¿No? Entonces tiene mitad Mitad 60 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 30 30 30 30 60 60 50 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 ¿Qué forma tiene? A ver 2 por 2 por 2 3 veces 2 al cubo El exponente me indica La cantidad de veces ¿No? 3 una vez A la 1 5 una vez 5 a la 1 ¿Ven chicos? Ya está O sea que Esto que está aquí Esto que está aquí ¿Está bien? Es lo que llamamos La descomposición canónica Descomposición canónica Descomposición canónica ¿No? ¿Está bien? Acá lo dice ¿No? Descomposición canónica Ahí está ¿Ven chicos? Descomposición canónica Siempre Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Siempre ¿No? A ver Otro ejemplo Ya que si me dan el número Así 120 Yo empiezo acá A la mitad A la mitad A la mitad A ver Otro ejemplo Otro ejemplo acá Otro ejemplo por aquí A ver si yo tengo acá Mi número Si yo tengo mi número A ver que es la forma A ver A ver Vamos por acá 20 Por A ver 15 Elevado al cubo 15 Elevado al cubo 15 Elevado al cubo Ya está ¿Ven chicos? Ya está Así como está No está descompuesto Porque Descomposición canónica Significa Porque las bases Son números primos ¿No? Acá No Sus bases Sus bases Son Números primos ¿Está bien? Ahí está Sus bases son números primos ¿No? Es por eso que se llama Descomposición canónica Si es que las bases No son primos diferentes Entonces estaría mal ¿No? Pero en este caso Como yo tengo 2, 3 y 5 Son primos diferentes Esto está correcto ¿Ven chicos? Está correcto Ahora por aquí A ver Siguiente el N 20 por 15 al cubo Ya está Entonces tengo que descomponerlo Tengo que descomponerlo A ver 20 ¿Qué forma tiene? 20 Cuando yo lo descompongo Chicos al 20 Cuando yo lo descompongo Tiene la forma de 2 al cuadrado Por Por 5 a la 1 ¿Sí? Por 5 a la 1 ¿Sí? Vamos por partes A ver 20 Tiene la forma Tiene la forma De 2 al cuadrado Por 5 a la 1 ¿Ven? Esa es la forma del 20 Chicos Habla del 15 Cuando yo les compongo El 15 ¿Qué forma Tiene el 15? 15 tiene la forma De 3 a la 1 Por 5 a la 1 ¿Está bien? Y ya está Y todo esto que está aquí Está elevado al cubo Dice ¿Está bien? Ahí está Entonces A ver Lo tenemos que hacer por partes Tengo por aquí ¿No? Este 2 al cuadrado Por 5 a la 1 Por Ahí está ¿Sí? 2 al cuadrado Por 5 a la 1 O 5 Que es lo mismo ¿Ya? Chicos 3 por 5 Llego al cubo Sería 3 al cubo Por 5 al cubo ¿Ven? Un poco de álgebra ¿No? 3 al cubo Por 5 al cubo Ahí está Ahora Yo veo aquí Que la base son primos Pero diferentes no ¿Por qué? Porque tengo 5 a la 1 Y 5 al cubo Entonces Utilizo un poco de álgebra También aquí ¿Sí? Ahí En uno solo ¿No? Entonces ¿Qué voy a tener por aquí? Voy a tener así 2 al cuadrado Muy bien El único 2 al cuadrado Ahí está 5 chicos 5 a la 1 Por 5 al cubo ¿Qué hacemos ahí? Cuando estamos ahí en el álgebra Bases iguales Se suman los exponentes ¿No? 5 elevado a la 4 ¿Sí? Y por 3 al cubo Ya está chicos ¿Te das cuenta? Ya está Entonces Ya tenemos aquí La descomposición Canónica ¿No? Ya tenemos aquí La descomposición canónica Descomposición canónica ¿Está bien? Descomposición canónica Descomposición canónica Ya está ¿No? Ahí está ¿No? Porque sus bases Acá Sus bases Son Números primos Diferentes ¿No? Diferentes ¿Está bien? Con diferentes Esa es la idea ¿No? Ya Primos diferentes Chicos Diferentes ¿No? Ya Eso es ¿No? Ahí está ¿No? Eso es lo correcto chicos Ya está Entonces Si ustedes chicos No saben descomponer Lo descomponen mal Entonces todo lo que quieran hallar Cantidad de divisores Todo lo que quieran hallar Va a estar mal ¿Sí? Entonces Esto es lo fundamental aquí ¿No? Entonces Copio, copio Y va a haber otros métodos Más adelante Que lo vamos a ver también ¿Sí? Ya está Ahí te pasamos A las 6 Ya está Veamos por aquí chicos Que me viene por aquí A ver Ya está Vamos a ver aquí Este Lo que es El análisis De los divisores ¿No? Mira lo que me menciona aquí Análisis de los divisores Tabla de divisores De un número Tabla de divisores De un número Aquí el número que tengo Es el número 72 72 Cuando yo descompongo 72 Es de la forma 2 al cubo Por 3 al cuadrado ¿Está bien? 2 al cubo Por 3 al cuadrado Eso es 72 ¿No? ¿Está bien? Ya está Entonces por aquí A ver Un momentito Luego viene la cantidad De divisores ¿No? Ya está Chicos mira acá Entonces en este caso Entonces en este caso Tengo 72 Yo quiero ver Quienes dividen a 72 ¿Quién divide a 72? El 1 ¿Quién más? El 2 ¿Quién más? De acá mismo chicos Se puede ver ¿No? ¿Quién divide a 72? El 1 No está el 1 Pero ya el 1 Siempre divide al valor El 1 El 2 ¿Quién está el 2? El 3 ¿Quién más? 2 al cuadrado 4 ¿Quién más? 2 al cubo 8 ¿Quién más? El 3 ¿Quién más? El 3 al cuadrado ¿Te das cuenta? ¿Quién más? La combinación 2 por 3 6 divide ¿Quién más? 4 por 3 12 12 lo divide ¿Quién más? 8 por 3 24 24 lo divide ¿Quién más? 9 por 2 18 18 lo divide ¿Y quién más? 9 por 4 36 ¿Y quién más? 9 por 8 72 ¿Te das cuenta? De acá mismo Ya me puedo dar cuenta Todos los divisores Que tiene 72 ¿No? ¿Sí? Y esto también Lo hacen así De una forma práctica Chicos Mira aquí A ver aquí Acá este 2 elevado al cubo ¿No? Mayor exponente ¿No? 2 al cubo Aquí pongo Esta línea 2 a la 0 1 2 a la 1 Es 2 2 al cuadrado Es 4 Y 2 al cubo ¿Está bien? No es 21 Es 2 a la 1 No es 22 Es 2 al cuadrado Y aquí es 2 al cubo ¿Ve? Que ten en cuenta ahí Chicos Y en la siguiente columna Acá la primera columna Que pongo acá Del 3 3 al cuadrado ¿No? Tengo 3 a la 0 1 3 a la 1 Y 3 al cuadrado ¿Te das cuenta? Ahora multiplico aquí ¿No? 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 4 4 ¿Ve? Así ¿No? Luego con el 3 3 por 1 3 3 por 2 6 Y así ¿No? Con el 9 9 por 1 9 9 por 2 18 9 por 4 36 9 por 8 32 ¿Te das cuenta? Y lo que están aquí Todos estos que están aquí Chicos Los que están aquí Los que están aquí ¿Quiénes son? Los divisores de 72 ¿No? Los divisores de 72 Acá tenemos los divisores de 72 Si yo te digo ¿Cuántos divisores? ¿Cuántos divisores? ¿Cuántos divisores? Este De dos cifras De dos cifras Tiene 72 Allá Tú me responderías Hay 1 2 3 4 5 5 Divisores de dos cifras ¿No? ¿Quiénes son los divisores de dos cifras? Será el 2 El 24 El 18 El 36 El 72 ¿No? ¿Te das cuenta? De hacer la tabla Hay una forma práctica De hacer una tablita ¿No? Claro que cuando la tabla Es más grande ¿Ve? Hay que también Ordenarlo ¿No? Convenientemente ¿No? ¿Veis chicos? Entonces aquí yo me puedo dar cuenta Que 72 Tiene cuántos divisores A ver Para yo calcular La cantidad de divisores ¿Cómo lo calculo yo? Al exponente Le sumo 1 Mira chicos Acá 72 Exponente 3 Exponente 2 Súmale 1 al 3 Es 4 Súmale 1 al 2 Es 3 3 por 4 12 Y aquí están los 12 divisores Que tiene 72 ¿Veis? Y acá la fórmula me dice Mira Cantidad de divisores ¿Veis chicos? Cantidad de divisores ¿No? Cantidad de divisores Cantidad de divisores Lo coloco así de esta manera ¿No? Cantidad de divisores ¿Veis chicos? Ahí está Eso es ¿No? Cuando yo quiero ir a mi cantidad de divisores Ahí lo coloco ¿No? Cantidad de divisores ¿No? Sea n De esta forma A a la alfa B a la beta C a la dama ¿No? Donde esto que está aquí Esto que está aquí Tiene que ser Descomposición canónica ¿Veis chicos? Descomposición canónica Una vez que tú has descompuesto canónicamente Para que tú hagas la cantidad de divisores A los exponentes Le sumas uno Alfa más uno Beta más uno Lama más uno Le sumas uno Y lo multiplicas ¿Veis? Y lo multiplicas ¿No? Y aquí tenemos el ejemplo Mira chicos acá El número 72 El ejemplo Descomposición canónica Dos al cubo O tres al cuadrado ¿Veis? Ahí está Entonces yo me puedo dar cuenta Que mi exponente Es tres Y mi otro exponente Es dos ¿Veis? Ya está Entonces Si yo quiero calcular La cantidad de divisores Al exponente le sumo uno Tres más uno Y al otro le sumo uno Dos más uno Y lo multiplico Me da doce O sea que 72 tiene doce divisores ¿No? ¿Veis? O sea que lo que estoy viendo acá Que la cantidad de divisores Del número 72 ¿Veis? Es igual a doce Ahí está Eso es lo que Lo que se tiene acá ¿No chicos? ¿Veis? Ahí está Ahí está ¿No? Es decir Doce Números Dividen A 72 ¿No? ¿Veis chicos? Eso es ¿No? Eso es hallar la cantidad de divisores ¿No? ¿Veis chicos? Ahí está ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entonces chicos A ver Otro ejemplo acá Otro ejemplo Otro ejemplo aquí A ver Otro ejemplo Ya está Ya está Si Acá Si mi N Tiene esta forma acá Si mi N Tiene esta forma A ver 3 5 Ahí está Por 7 Ahí está ¿Está bien? 3 elevado a la 4 Por 5 ¿Está bien? Ya está Al cubo Ya está chicos Entonces la cantidad De divisores de N Aquí Entonces yo digo La cantidad De divisores de N Aquí sería igual Ya está chicos Exponente más 1 Y lo multiplicas Entonces de acá 4 más 1 Ya Por Siguiente 3 más 1 Siguiente exponente 7 de la 1 ¿No? Exponente 1 ¿No? Entonces que 1 más 1 Ya está chicos Y la respuesta sería Ahí ¿Cuál sería mi respuesta? Ahí A ver 5 por 4 20 por 2 40 ¿No? 40 por ¿Sí? 40 ¿No? Ahí está chicos La respuesta 40 divisores Tiene ese número de N ¿No? ¿Está bien? Ahí tenemos ¿No? Ahí tenemos acá La respuesta aquí La respuesta Otro valor ¿No? Ya Otro ejemplo ¿Ven chicos? Ahí está Esa es la idea ¿No? Entonces Hay que descomponer Canónicamente ¿No? Hay que descomponer Primero Esto de aquí Está descompuesto Canónicamente ¿No? Tiene el problema ¿Está bien? Si yo quiero aplicar Primero el número Tiene que estar Descompuesto Canónicamente Si no está descompuesto Uno tiene que Descomponerlo ¿Ven chicos? Ya está Ya está Ya está El Claro El 1 Siempre es el divisor Universal ¿Está bien? Ahí está Siempre Ahí está Ya Ahí está chicos Entonces Alguna pregunta Es el momento Pasamos a lo siguiente ¿No? Entonces ya saben chicos Para calcular La cantidad La cantidad De divisores Primero hay que Descomponer el número Luego Exponente Le tomo uno Y lo multiplico Y listo ¿Eh? Ya está Aquí Borro aquí Salgo de aquí Paso la 7 Ya está A ver Por acá 7 ¿No? Ya está chicos ¿Sabes? Por aquí Ya está A ver Por acá chicos El problema Número 3 Y el problema Número 9 Problema 3 Y problema 9 El problema 3 Dice que si AB Es un número Primo absoluto Primo absoluto O primo Es lo mismo ¿No? O sea que Ese número primo Es de dos cifras ¿No? AB ¿No? ¿Cuántos divisores Tiene N? ¿Cuántos divisores Tiene N? Ya está chicos Me estás preguntando La cantidad De divisores De N ¿Ok? Entonces lo que yo Tengo que hacer aquí Descomponer ¿No? Descomponer Yo sé que N Tiene esta forma De 70 Por AB ¿No? Por AB ¿Eh? Esa es la forma De N ¿Ven chicos? Ya está 70 por AB ¿No? Entonces lo que yo Tengo que hacer Es número De poner la rayita Si no le pongo La rayita Va a aparecer Producto Chicos Entonces Lo primero que hacemos Es descomponer 70 chicos 70 ¿Qué forma tiene Lo descomponer Por acá Ver Solamente 70 De 70 Lo descomponemos Por aquí Le sacamos Todo lo que tenga ¿No? Esto de aquí Chicos ya deben Este Tienen que hacerlo De algo práctico Algo rápido Tiene mitad 70 Tiene mitad Mitad de 70 Aquí coloco 35 Ahora 35 ¿Qué tiene? Ya no tiene mitad Tiene quinta ¿No? Tiene quinta ¿Cuánto de aquí Es 25? Es 7 Ahora 7 ¿Qué tiene? Tiene séptima ¿No? Tiene séptima ¿Cuánto de la séptima? 1 Y ahí queda chicos Te das cuenta Ahí queda Ya está 70 Es 2 Por 5 Por 7 ¿Veis? Ya está chicos Entonces por acá Yo coloco nuevamente Mi N ¿Veis? Mi N Coloco aquí Ya está 70 En lugar de 70 Coloco 2 Por 5 Por 7 ¿No? Ahí está Y por A B Ya está chicos Ahí está ¿No? Ya está Tú sabes que Colocar 2 O 2 a la 1 Es lo mismo ¿Veis? 2 O 2 a la 1 Es lo mismo ¿No? 5 O 5 a la 1 Es lo mismo 7 7 a la 1 Es lo mismo ¿Veis chicos? Ahí está Entonces esto es lo que Es 70 ¿Veis? 70 Ahí está Chicos Ahora me dice que El número A B Es primo absoluto O sea que es un número primo ¿Veis? Es un número primo O sea que este A B Puede ser el 11 Puede ser el 13 O 31 No se sabe ¿Veis? Si es un número primo No hay problema ¿Sí o no? Siempre va a ser De exponente 1 Puede ser 11 31 Siempre va a ser De exponente 1 ¿Sí o no? ¿Veis? No hay problema Entonces se va a quedar ahí Como A B es primo ¿Veis? Y lógicamente Como es de dos cifras Va a ser primo Diferente a 2 Diferente a 5 Diferente a 7 ¿Sí o no? Entonces aquí ya tengo ya La descomposición canónica Ya está descompuesto Chicos ¿Veis? Ya está descompuesto El número Entonces me dice Cantidad de divisores ¿No? Cantidad de divisores De N A ver ¿A qué sería igual? Exponente más 1 Y acá ¿No? 2 Por 2 Por 2 Y por 2 Chicos Respuesta 10 Y 16 ¿No? ¿Está bien? 16 ¿No? Ya está ¿Veis chicos? 16 Esa es la respuesta ¿Está bien? Ya está A los exponentes Les sumas 1 ¿No? Ahí está ¿No? Exponente más 1 ¿No? 16 ¿No? Ya está chicos Entonces por aquí ¿No? Acá están los exponentes ¿No? Exponente 1 Exponente Y ahí les suma Más 1 Más 1 Más 1 Y más 1 ¿Veis? 2 2 2 2 2 Bien chicos Entonces tenemos lo siguiente Por acá ¿No? El problema número 9 ¿Qué me dice el problema número 9? Hallar La suma De las cifras La suma de las cifras ¿Ah? ¿De quién? Del menor número impar Chicos La suma de cifras Del menor número impar ¿Eh? Menor número impar ¿Cuándo un número es impar? Cuando acaba en cifra impar ¿No? Cuando acaba en cifra impar ¿No? ¿Eh? A ver este Si un número es impar Pregunta Si el número es impar ¿Será? ¿Tendrá mitad? No 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 tiene ¿No? Si un número es impar No tiene mitad Significa que un número impar No va a tener el factor 2 ¿Está bien? El número impar Si un número es impar No va a tener el factor 2 Ya está Chicos Entonces me dice acá Hay la suma de cifras Del menor número impar Impar Divisible por 7 ¿Qué significa que el número sea divisible por 7? Ahí ya Que el número tenga el factor 7 ¿Está bien? Divisible por 7 Que el número tenga el factor 7 ¿Está bien chicos? Ya está Como es este El menor Como es el menor Menor número impar El menor Acá lo dice Menor número impar Menor número impar ¿No? ¿Está bien? Ahí está Ahí está Acá chicos Entonces mi n ¿Qué forma tendría? Mi n Tendría la forma ¿No? Ya está Ya está Entonces como es divisible por 7 Lógicamente Que va a tener el factor 7 ¿Está bien? Ahí está ¿Qué más? Y como es la suma de cifras De menor número impar Divisible por 7 Y que tenga 10 divisores Que tenga 10 divisores Allá Que tenga 10 divisores ¿No? Entonces Una opción Chicos Una opción Si me dice que es divisible por 7 Y es impar Puede ser de esta forma ¿No? Que tenga 10 divisores ¿No? Ahí está ¿Te das cuenta? ¿Acá tiene 10 divisores o no? Claro 7 a la 9 Cantidad de divisores Exponente más 1 10 ¿No? Está cumpliendo ¿No? Está cumpliendo acá ¿No? A ver Cantidad de divisores ¿No? Dn Aquí en este caso ¿Es igual a cuánto? A 10 ¿No? Ahí cumple ¿No? Ahí está Cumple Chicos Pero ese es el único caso O hay otro caso más Hay otro caso ¿No? Porque tú sabes que Este 10 Es 2 por 5 ¿No? Es 2 por 5 ¿No? Otro caso sería así ¿No? Que mi n sea De esta forma ¿No? ¿Veis? Con dos factores primos ¿Ok? Como es el menor Yo no voy a colocar 2 Pues No pues Porque es número impar El número impar No tiene factor 2 Colocaría 3 ¿Veis? Por 7 Siempre el 7 Porque el número El número Es este Es divisible por 7 ¿Veis? Ya está Chicos Ahora por aquí Exponente Tú sabes que Para que la cantidad de divisores Mediera 10 ¿Veis? Tiene que ser Producto de 2 por 5 2 por 5 O sea que Exponente 1 Y exponente 4 Exponente 1 Y exponente 4 Para que sea el menor ¿A quién le pongo Exponente 1 Y a quién le pongo Exponente 4? Para que sea el menor A 4 ¿A quién le voy a poner? Al menor Al 3 Al 3 Al 3 Al 3, ¿no? Eso Y este 7 El 1 Te das cuenta Y ahí está, ¿no chicos? Y aquí también cumple acá Cantidad de divisores de N ¿Cuánto? 10, ¿no? Te das cuenta 10, ¿no? Chicos ¿Cuál sería el menor? 7 a la 9 O 3 a la 4 Reposito a la 1 ¿Con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Con el segundo, ¿no? Con el segundo Yo acá no, ¿no? Yo acá no ¿Sí? Con el no, ¿no? ¿Sí? Con el me quedo, ¿no? Es el menor Ahí Es el menor, ¿no? El menor Y ya está Es el menor El menor Y ya está Con el segundo me quedo, chicos Ya está Entonces, este Acá está Entonces mi N Mi N aquí ¿Cuánto valdría? 3 a la 4 Por 7 a la 1, chicos 3 a la 4 81 por 7 81 por 7 8 por 7 577, ¿no? 567, ¿no? Ahí está Chicos, te está pidiendo La suma de cifras ¿Sí? Ahí está Suma de cifras Suma de cifras La está Sería aquí, ¿no? 5 Más 6 Más 7 Chicos, respuesta Sería 11 18, ¿no? 18 ¿Está bien? 18 Eso es, ¿no? Ya está 15 18 Dime, dime Sí ¿Puedo repetir, por favor? Ya está Repetimos Muy bien Aquí me están Diciendo, chicos Que Me piden La suma De las cifras Del menor 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 Número impar Allá Como el número Es impar Entonces No va a tener El factor 2 De ley Número impar Nunca tiene factor 2 Ya está Dice Divisible por 7 Allá O sea que Pero este número Sí va a tener factor 7 De ley Que tenga 10 divisores Allá Que tenga 10 divisores Allá O sea que El exponente más 1 Lo multiplicamos Y me da 10 Ya está Primer caso Cuando solamente Tiene factor 7 O sea que 7 a la 9 ¿Ok? Exponente más 1 9 más 1 10, ¿no? Está cumpliendo ¿Veis? Está cumpliendo aquí Un factor, ¿no? Chicos Hay otro caso Cuando tenga Dos factores ¿No? ¿Por qué? Porque tú sabes Que 10 También puede ser 2 por 5 2 por 5 O sea que Exponente 1 Y exponente 4 ¿No? ¿Veis? Como en este caso Mira acá Como es el menor Yo le pongo El factor 3 Factor 2 No le pongo ya Porque ya te dije Que si es impar No tiene que tener factor 2 Acá le pongo Factor 3 Y factor 7 ¿No? ¿Veis? Chicos Entonces Y para que la cantidad Divisora sea 10 Significa que Uno tiene que tener Exponente 4 Y el otro Exponente 1 ¿Veis? Entonces ¿A quién le coloco El 4? Al menor primo Y el 1 Al mayor primo Y de esta forma Se forma aquí 567 Es el menor Porque si yo le pondría El 4 Al primo 7 Y el 1 Al primo 3 Entonces ya sería Un número mayor Que 567 ¿Te das cuenta? Hay que saber Colocar bien Los exponentes Chicos ¿Está bien? Eso es ¿No? Claro Solamente dos casos ¿Por qué? Porque 10 10 Este es 1 Este Es 10 ¿No? Y luego 2 por 5 ¿No? Claro que la vida 10 es 1 por 10 Pero 1 No vas a notar De dónde ¿No? ¿Está bien? Ahí está 10 ¿No? No hay más casos Porque 10 2 por 5 Y listo ¿No? No hay más casos Ya está chicos Esa es la idea ¿No? Entonces quedó claro Ahí ¿No? Ya está muy bien Entonces por aquí Pasamos a lo siguiente Chicos Aca a ver Copio Borro aquí Salgo de aquí Para pasar a la 8 Que me dice La diapositiva 8 Que me está diciendo La diapositiva 8 Chicos Por aquí A ver Acá está ¿Está bien? A ver aquí Lo que me va a decir La diapositiva 8 Vamos por aquí A ver Clasificación de divisores ¿No? Clasificación de divisores Vamos a ver acá chicos Los divisores ¿No? Mirá Acá Total de divisores ¿Ven? Total de divisores chicos Entonces por aquí Este En los divisores Por ejemplo El número El número 10 ¿Quiénes dividen a 10? A 10 lo divide el 1 Lo divide el 2 Lo divide el 5 Y lo divide el 10 ¿Está bien? 10 tiene 4 divisores ¿Sí? En esos divisores Vamos a tener Quienes son simples Y compuestos ¿Ven chicos? Acá lo dice ¿No? Total de divisores Hay divisores que son simples Y compuestos ¿Sí? Ahí está Y cuando hablamos de simples Hablamos de la unidad O el 1 Y los primos El 1 Y los primos ¿No? Ya está Ahí chicos A ver el número 18 Muy cerca del número 18 ¿No? ¿Ahí? El número 18 Ya está Mira acá el número 18 Mismo 18 Lo voy a analizar acá ¿No? Solamente A ver Chicos Divisores De 18 Divisores de 18 ¿Sí? Ya está chicos A ver A ver ¿Quiénes son los divisores de 18? A ver Divisores de 18 Chicos ¿Quiénes dividen a 18? Al 18 Lo divide ¿Quién divide? El 1 ¿Quién más lo divide? El 2 ¿Quién más lo divide? El 3 Divide a 18 ¿Quién más? El 6 ¿Quién más? El 9 ¿Quién más? Y el 18 ¿No? ¿A ver Alguien más? Chicos Ahí están los 6 ¿No? ¿Sí? Porque mira acá En el ejemplo Que me da acá En el ejemplo Anilizamos el número 18 18 lo descompuso De la forma 2 a la 1 Por 3 al cuadrado Luego Exponente Le sumo 1 1 Y me dio 6 ¿No? Significa que cantidad Divisores de 18 Es 6 ¿No? Chicos Es 6 ¿No? Acá ¿No? Y acá estoy colocando Los divisores de 18 ¿Está bien? Los divisores de 18 Aquí los estoy colocando ¿No? Acá chicos Como tú verás Mira ¿Está bien? Ahí está Entonces simples ¿Quiénes son simples aquí? Chicos ¿Quiénes son simples aquí? Cuando yo hablo de simples ¿Está bien? Hablo de la unidad Y los primos ¿No? La unidad Simple Los primos Allá El 2 es primo El 3 es primo ¿Vale? Nada más ¿No? O sea que simples Tengo 3 Acá lo dice ¿No? 3 simples ¿Sí? Total 6 3 son simples ¿No? Chicos Si yo te pregunto ¿Cuántos divisores primos tiene? ¿Cuántos divisores primos tiene? Tú me respondes ¿No? De la descomposición ¿No? Tiene 2 divisores primos ¿Y cuántos simples tiene? 3 simples ¿Sí? Chicos ¿Tienes compuestos? Ahí ya El 6 es compuesto El 9 es compuesto 18 compuesto ¿Sí? Ahí está ¿No? También tiene 3 compuestos ¿No? No voy a hacer pensar que tiene mitad mitad No Fue una casualidad aquí ¿No? ¿Está bien? Ahí está 3 compuestos Ya está Chicos ¿Cuántos números compuestos tiene? Tiene 3 compuestos ¿Quiénes son? El 6, 9 y 18 ¿Ven chicos? Eso es lo que se está diciendo aquí ¿Está bien? Eso es lo que te dice aquí ¿No? Y de aquí se observa que la cantidad de divisores de 18 es 6 ¿No? Acá dice ¿No? Cantidad de divisores de 18 Es 6 ¿No? ¿Está bien? Ahí te lo dice ¿No? Ahí está Ahí te lo dice chicos ¿Ven? Entonces Acá vamos a colocar al costado una observación ¿No? Entonces tenemos para Cantidad de divisores de un número N ¿A qué es igual a? A la cantidad de divisores Que son simples Simples ¿Sí? Cantidad de divisores simples Más ¿Quién A? Más la cantidad de divisores que son compuestos Más la cantidad de divisores que son compuestos 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 ¿No? Ya está chicos ¿Está bien? Entonces eso es lo que tenemos aquí ¿Está bien? Como una observación ¿No? Aquí como una observación Lo colocamos acá ¿No? Aquí Aquí lo coloco ¿Está bien? Ahí está Donde Ya sabes que aquí Esto lo coloco Ahí a ver ¿Sí? Donde Cuando hablamos de simples Hablamos de la unidad Y los primos ¿No? Aquí Hablamos de la unidad Y los primos ¿No? La unidad Y los primos O sea que El 1 Y los números primos ¿No? Bueno chicos Ahí está ¿No? ¿Ve? Eso es lo que tenemos Entonces mira Si Primero hay que descomponer el número Hay que descomponer el número ¿Ve? Si me pide la cantidad La cantidad de divisores primos Yo lo veo de la descomposición ¿No? Los que están en la base Pues 2 y 3 ¿No? Tiene 2 divisores primos aquí ¿No? 18 tiene 2 primos Ya Simples Uno más ¿No? Allá 3 pues 3 simples ¿No? Compuestos Compuestos O sea que le resto ¿No? 6 3 Menos 6 Queda el total Y me queda 3 ¿No? Entonces chicos Si me piden a mi la cantidad De divisores compuestos Si me piden a cantidad De divisores compuestos Primero ¿Qué hallo yo? La cantidad total Luego ¿Qué hallo? La cantidad de simples Luego lo resto Y eso me da la cantidad De compuestos ¿Veis? Así de una manera De una manera práctica Solamente ¿No? ¿Veis chicos? Ya está Entonces por aquí A ver Este Colocamos un ejemplo ¿Te parece? Un ejemplo A ver Hay un ejemplo ¿No? Un ejemplo acá Este ejemplo Ya Hallar Hallar La cantidad De compuestos La cantidad De divisores compuestos Compuestos De A ver ¿Qué es el número? De 90 A ver De 90 Ya está De 90 chicos De 90 ¿Está bien? De 90 ¿No? Ahí tengo ¿No? Hallar la cantidad De divisores compuestos De 90 Ya está De 90 ¿No? Ya está Entonces Resuelvo ¿No? Yo sé que 90 90 A ver Cuando yo lo descompongo ¿Qué forma ¿Qué forma tiene 90? ¿Qué forma tiene 90? 90 Está con la mitad Todo lo que tenga Todo lo que tenga 90 ¿Y qué forma va a tener? A ver Descomponiendo ¿Veis? En borrador ¿Qué forma tiene 90? Tiene la forma de ¿Veis? 18 por 5 18 Es 2 por 3 al cuadrado Sería así ¿No? 2 A la 1 Por 3 al cuadrado Y por 5 ¿No? Ahí está chicos ¿Está bien? Ahí está 2 a la 1 Por 3 al cuadrado Y por 5 a la 1 ¿Está bien? Ahí está La descomposición canónica Ahí está chicos Es más anónica ¿No? Ya está Entonces Yo hallo aquí Cantidad de divisores De 90 ¿No? Me he hecho Acá Entonces coloco aquí Cantidad de divisores Acá ¿No? Cantidad de divisores De 90 ¿Veis? Aquí es igual A la cantidad de divisores Que son simples Simples ¿No? Sita simple Más aquí Más los compuestos ¿No? Más los compuestos Ya está Compuesto Ya está chicos Aquí voy a tener Aquí voy a tener A ver Ya está Entonces vamos aquí A ver Chicos de acá mismo A ver ¿Cuánto es la cantidad De divisores de 90? Exponente Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 2 Exponente 2 Más 1 3 Siguiente exponente 1 Más 1 2 ¿Veis? Es igual Divisores simples chicos ¿Cuántos divisores simples Tiene? 90 A ver Hasta tengo acá En la base Tengo Tres primos En la base Y más el 1 4 ¿No? Tiene 4 simples ¿No? No, ahorita Más Por acá Compuesto ¿No? Más la cantidad De compuestos Ya está chicos Entonces de aquí Ya se ve ¿Cuánto es la cantidad De compuestos? Tengo que haber 2 por 3 6 12 ¿No? Acá tengo 12 En el lado izquierdo Tengo 12 El 4 La resta 8 ¿No? ¿Sí? Me va a quedar 8 ¿Veis? Chicos Cantía de compuestos Va a ser ¿Cuánto? 8 ¿No? Ese va a ser La respuesta ¿Veis? 8 Es la respuesta La cantidad De compuestos ¿No? Ya está chicos Entonces Tenemos ahí ¿No? ¿Veis? En este ejemplo Que les he dado Aquí ¿No? Para guiar La cantidad De sueles compuestos ¿No? Primero se descompone El número Luego Aplico En la fórmula Que les he dado Aquí ¿No? Cantía de sueles números Cantía de simple Más cantidad de compuestos ¿No? ¿Veis chicos? Ahí está Entonces con esa idea También vamos aquí En el problema Número 13 ¿Qué me dice El problema 13? Dice Si M es 5 a la A Por 6 a la B 5 a la A Por 6 a la B Tiene 143 divisores Compuestos 143 divisores Compuestos O sea Determina el valor De A más B ¿Veis chicos? Entonces por aquí A ver Mi M ¿Qué forma tiene? M ¿Qué forma tiene? Hay que descomponer Ya les dije ¿No? Hay que descomponer Mira Ahí está 5 a la A 5 a la A Muy bien Chicos 6 a la B 6 a la B Pero 6 No es primo Hay que descomponerlo 6 no es primo Hay que descomponerlo 6 a que es igual 2 a la 1 Por 3 a la 1 Pero está elevado a la B Ahí a 2 a la B Por 3 a la B ¿Veis? Y aquí lo voy a colocar A ver Ya está Es así Mira 5 a la A Por 2 a la B Por 5 a la A Por 3 a la B ¿No? ¿Veis chicos? Hasta ahí estamos bien ¿No? El M Está descompuesto ¿No? ¿Veis? Está correcto Y el M ¿No? Ya está Entonces Vamos acá en el dato Tiene 143 divisores compuestos ¿Veis chicos? Ahí está Entonces yo digo aquí A ver Cantidad de divisores de M Es igual A la cantidad de divisores Que son simples ¿No? Simples Ahí está Más cuánto Más la cantidad de divisores compuestos ¿No? ¿Veis chicos? Ahí está ¿No? Lo estoy abreviando ya ¿Veis? Ahí está ¿No? Ya está chicos Entonces A ver Acá Yo digo por aquí Chicos Simple ¿Cuántos simples tiene? ¿Cuántos divisores simples tiene? A ver Veo acá en la base Tengo 1, 2, 3 Más el 1 4 Ahí ya tiene 4 divisores simples ¿No? ¿Veis? Ahí está Chicos Compuestos ¿Cuántos compuestos tiene? Tiene 143 Es dato ¿No? Es dato ¿Veis? Ahí está Ya está chicos Entonces por aquí 143 más 7 ¿Me da cuánto? 147 Entonces por aquí Ya he hallado Que tiene 147 divisores ¿Veis? Ahí está ¿Te das cuenta? Primero descompuse Luego Allí la cantidad De divisores simples Que son 4 Luego El dato 143 Y eso le sumo Y me da 147 Que es la cantidad Total de divisores ¿Ok? Ahora ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué decimos? 147 Esa es la cantidad Esa es la cantidad Total Siempre nosotros De la cantidad Total La fórmula La conocemos Exponente más 1 Y lo multiplicamos ¿No? ¿Veis? O sea que es igual a quién Exponente A BB El exponente Sería A más 1 Por B más 1 Por B más 1 Ya está chicos Y de ahí De ahí ¿Quién es el A Y quién es el B? ¿Veis? Ya está ¿Quién es el A Y quién es el B chicos? ¿Quién es el A Y quién es el B? A ver A ver Piensen ahí un poco ¿Quién es el A Y quién es el B? A es 2 Y B es 6 Ajá Sí, ¿no? Muy bien ¿Está bien? Ya está identificando ¿No? ¿Está bien? 147 Cuando tú lo descompones 147 ¿Qué forma tiene? Tiene 7 por 7 por 3 ¿No? ¿Sí o no? 147 Tiene 7 por 7 por 3 ¿No? Tiene séptima Tiene séptima Y tiene tercia 7 por 7 por 3 ¿No? Entonces lo cual significa Que el A Vale Que el A vale 2 Y el B vale 6 ¿Está bien? El A vale 2 Y el B vale 6 Ya está chicos ¿Sí? Ya está Me pide el A más B Ya está A más B Se da igual a Ahí está Eso es lo que me piden A más B Chicos Entonces la respuesta Sería A más B Sería 8 ¿No? 8 Ya está la respuesta Aquí Ya está chicos 8 ¿No? Esa es la respuesta Te das cuenta Lo importante Que es saber Descomponer Hay que saber Descomponer No hay que lanzarse Rapidito Ya está descompuesto No hay que ver Si está descompuesto ¿Qué significa Ver si está descompuesto? Que en las bases Tienen que ser Primos diferentes 6 no es primo Es por eso que Yo lo descompuesto 2 por 3 ¿No? Ahí está ¿No? Esa es la situación Chicos Que está ocurriendo ¿No? Ya está ¿Alguna pregunta Chicos? Pasamos ¿No? Ahí está Me saco por aquí Borro aquí Salgo de aquí A ver por acá A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde hay bien? Acá No, por un Lo que viene A continuación También A ver Es algo ¿No? Que se da ¿No? ¿Cuántos divisores De 1200 Son múltiplos de 12? ¿Cuántos divisores De 1200 Son múltiplos de 12? Múltiplos de 12 ¿No? ¿Está bien? Ya está Entonces Los divisores Que son múltiplos de 12 Será ¿Quién acá? El 12 Va a 1 ¿Quién está? El 24 Y así ¿No? Me está diciendo ¿Cuántos? ¿Cuántos? Chicos Entonces acá Colocamos A ver Un resultado ¿No? A ver Aquí Cantidad de divisores De 12 Cantidad de divisores Múltiplos de A Múltiplos de A ¿Está bien? Aquí es igual Aquí es igual A la cantidad de divisores ¿Está bien? ¿Aí está de quién? De N sobre A ¿No? Acá la vas a colocar A ver chicos Acá El número N Sobre A ¿Está bien? Ahí está Entonces por aquí A ver Aquí a ver Como una observación Ahí ¿No? Múltiplos de A ¿No? Múltiplos de A A Y bolita ahí ¿No? Ya está chicos Cantidad de divisores Múltiplos de A Es la cantidad de divisores De N sobre A ¿No? ¿Ok? Chicos Acá yo quiero La cantidad de divisores De Cantidad de divisores Múltiplos de Múltiplos de 12 ¿Quién es N? 1200 Quiero la cantidad De divisores Múltiplos de 12 ¿Ok? O sea que lo que yo quiero Acá chicos Es esto ¿No? Cantidad de divisores Múltiplos de 12 ¿Veis? ¿A qué va a ser igual? Cantidad de divisores Múltiplos de 12 Yo quiero los múltiplos de 12 ¿No? Múltiplos de 12 Eso es lo que yo quiero Chicos Los múltiplos de 12 ¿Veis? Según esto ¿A qué es igual? N es 1200 1200 El A es 12 1200 Entre 12 100 ¿No? O sea que es la cantidad De divisores de 100 ¿Veis? Cantidad de divisores de 100 ¿No? ¿Veis chicos? De 100 ¿Veis? ¿Veis? Ahí está ¿No? Eso es O sea que a mí me piden La cantidad de divisores Múltiplos de 12 Yo voy a hallar La cantidad de divisores Múltiplos de La cantidad de divisores Del valor 100 ¿Veis chicos? Y ya está Entonces esto de aquí Se hace de esta manera Mira acá chicos También es 1200 ¿No? Acá lo hago colocar Miene es 1200 Ya está Entonces este 1200 Lo voy a descomponer Lo voy a descomponer ¿Veis chicos? Entonces lo descomponemos 1200 Y 1200 ¿A qué va a ser igual? ¿Está bien? Lo descomponemos ¿No? Entonces lo descomponemos 1200 Saber qué forma tiene Con un borrador Ustedes A ver 2 a la 4 Esa es la 1 Y esa es ella Si no 2 a la 4 3 a la 1 Me sale así ¿No? 2 a la 4 3 a la 1 Por 5 al cuadrado ¿No? Así me sale chicos 2 a la 4 3 a la 1 3 a la 1 Por 5 Al cuadrado ¿Está bien? Ahí está Eso es lo que me sale Ahí pues chicos ¿Está bien? Ya está Ahora Aquí Lo que hago aquí ya ¿Está bien? Pero yo quiero N entre 12 Yo quiero 100 ¿No? O sea que acá De acá voy a sacar Voy a sacar el 12 ¿Está bien? Porque yo quiero acá Divide entre 12 acá Sacar un 12 Significa sacar 2 al cuadrado Por 3 a la 1 ¿Está bien? Ahí está Estoy sacando ahí ¿Sí? Ahí está Estoy sacando 12 ¿No? Estoy sacando 12 Ahora acá chicos ¿Qué me quedaría aquí? Mira 2 a la 4 Entonces He sacado 2 al cuadrado Me queda 2 al cuadrado 3 a la 1 Ya lo saqué Me queda 5 al cuadrado ¿Está bien? Acá está ¿No? A ver Ahí está Acá yo tengo Chicos A ver ¿Qué me está quedando Por aquí? Ahí está Esto es lo que me está quedando Ahí ¿Está bien? Ahí está Mira Y acá está De aquí Vamos a trabajarlo Aquí solamente Acá chicos Porque esto ¿Quién es? 2 al cuadrado 5 al cuadrado ¿Quién es? Es 100 Es 100 ¿No? ¿Está bien? Es 100 Entonces Si yo quiero La cantidad de disuelos Múltiplos de 12 Primero Descompongo el número Luego Saco Un valor Un valor Equivalente a 12 Y lo que me queda Aquí al lado derecho ¿Está bien? Es lo que En este caso es 100 Lo que yo tengo que operar Bueno Cantidad de divisores Múltiplo de 12 ¿No está? Chicos Cantidad de divisores Múltiplo de 12 ¿Ok? Múltiplo de 12 Exponente más 1 ¿No está? Aquí Múltiplo de 12 Aquí no Múltiplo de 12 Hay por acá chicos Más 1 y más 1 Sería 3 por 3 Y eso sería ¿Cuánto? 9 ¿No? Ya está chicos 9 Esa es la respuesta ¿Está bien? 9 Esa es la respuesta O también Ustedes dividen ¿No? Hay a este 1200 entre 12 100 Solamente agarran 100 Lo descomponen Y Trabajan con eso Nada más ¿No? También pueden hacer eso Normal ¿Está bien chicos? Normal ¿No? En la siguiente ¿Qué me dicen en la siguiente? Problema 16 El número El profesor dice Que repita Se repiten Allá Acá Solamente mira acá Primero descomponer 1200 1200 lo descompongo ¿No? Lo descompongo 1200 Descomponiendo Sacarle mitad Todo lo que tenga Es 2 a la 4 Por 3 a la 1 Por 5 al cuadrado Ahora chicos Yo quiero los múltiplos de 12 Entonces voy a sacar un 12 Sacar un 12 Significa sacar un 2 al cuadrado Por 3 a la 1 ¿Está bien? Es 12 Ahora chicos 2 a la 4 Saqué 2 al cuadrado Me queda 2 al cuadrado Aquí Saqué 3 a la 1 Ya no me queda nada Y 5 al cuadrado Ahí está 5 al cuadrado ¿No? ¿Está bien? Solamente he sacado 12 ¿No? Esto es lo que me queda Este verde Que es lo que me queda Aquí trabajo ¿No? Aquí me va a dar La cantidad de divisores Múltiplos de 12 Exponente más 1 2 más 1 3 2 más 1 3 3 por 3 9 ¿No? ¿Ok? Solamente Entonces si te piden La cantidad de divisores Múltiplo de 12 Primero descompones Y saca un factor 12 Y con lo que te queda Aplícale la cantidad de divisores ¿Está bien? Eso es lo que Lo que tiene que ocurrir ahí ¿No? ¿Ven chicos? Ahí está Entonces eso es lo que Tiene que ocurrir ahí O también de la otra forma ¿No? Este 1200 entre 12 100 Entonces solamente Trabajas con el número 100 Al número 100 lo descompones 2 a la 5 5 al cuadrado Y aquí al 100 Tómale la cantidad de divisores Y me da ¿Cuánto? 9 también ¿Está bien? Es lo mismo ahí Es lo mismo ¿No? ¿Está bien? Es lo mismo chicos Ahí Entonces chicos Este Y el problema 16 ¿Cómo salía ahí Con el problema 16? El problema 16 Dice aquí ¿No? Entonces podemos acá Puedo poner acá Otro ejemplo también ¿No? Acá otro ejemplo Por aquí A ver este ejemplito A ver acá Por ejemplo Ponemos otro ejemplo acá A ver Otro ejemplo Este es múltiplo Aquí Ejemplo ¿Ya? Esto de acá chicos Por aquí Ajá ¿Qué es esto de acá no? Siempre le ponemos ahí O no Ya a ver Voy a colocar otro ejemplo acá A ver Ya Esto acá lo colocamos Por después A ver A ver Acá 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 A ver ¿Cuántos Divisores Múltiplos Múltiplos De 15 Tiene A ver ¿Qué número le ponemos ahí? 700 A ver 720 Ya está 720 A ver 720 ¿Con chicos? Ahí está Segundo lo pequeño ¿Está bien? Ahí está Ahí está Eso lo vamos a resolver A ver Ya está ¿Ven chicos? Ahí está Entonces Queremos eso Esto acá lo dejamos para Esto acá lo dejamos para luego ¿Está bien? Ahí está Entonces ¿Qué hacemos primero? Descomponemos 720 ¿Está bien? Esto acá ya tienen que saber Lo que es ya De memoria Como si Vamos a sacar De mitad a mitad Todo lo que tiene De una manera rápida Tiene que saber Aquí no 720 720 Tiene mitad ¿Cuánto me da la mitad? 360 Luego 360 Tiene mitad ¿Cuánto me da la mitad? 180 Luego 180 Tiene mitad ¿Cuánto me da la mitad? 90 Luego 90 Tiene mitad ¿Cuánto me da la mitad? 45 45 Tiene tercia ¿Cuánto me da la tercia? 15 15 Tiene tercia ¿Cuánto me da la tercia? 5 5 Tiene quinta ¿Cuánto me da la quinta? 1 Ya está ya ¿Ven chicos? Ya está Mira Como tú verás Ya está ¿No? Entonces ¿Qué hacemos por aquí? Yo digo 720 120 Ya Ahí está ¿A qué es igual chicos? Por aquí A ver ¿A qué es igual? 2 Por 2 Por 2 2 a la 4 ¿No? 2 a la 4 ¿Por qué más? Por 3 al cuadrado ¿Por qué más? Por 5 a la 1 ¿No? Por 5 a la 1 ¿Ven? 2 a la 4 Ahí está Por 3 al cuadrado Ahí está Y por 5 a la 1 ¿Ven chicos? Ahí está Ya está descompuesto canónicamente Esto acá se llama Descomposición canónica Ya está ¿Te das cuenta? Ya está descompuesto canónicamente Ahora chicos Yo quiero los múltiplos de 15 Yo quiero los múltiplos de 15 Si yo quiero los múltiplos de 15 Empiezo sacando el factor 15 De aquí ¿Quién me daría 15? Allá 15 Sería Sacar un 3 Y sacar un 5 Ya está ¿Te das cuenta? Ya está Saqué 15 ya Ahora acá chicos ¿Quién me estaría quedando aquí? Mira Ya está ¿Cómo he sacado un 3? Si he sacado un 5 Y me queda aquí 2 a la 4 No le he tocado para nada Ahí está 2 a la 4 ¿Sí? 3 al cuadrado Es acá un 3 Me queda 3 a la 1 ¿Sí? 5 a la 1 Es acá un 5 Ya no me queda nada ¿Sí? Ahí está Entonces aquí me está quedando 2 a la 4 3 a la 1 ¿No? Ahí está ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo tengo ¿No? Como yo quiero los múltiplos de 15 ¿Está bien? Ahí está Y esto acá sería 2 a la 4 Por 3 a la 1 ¿No? Esto sería que El valor 720 Entre 15 ¿No? Esto que está aquí ¿Te das cuenta? Aquí le voy a tomar La cantidad de divisores Y me va a dar la cantidad de divisores Múltiplo de 15 Acá chicos ¿No? Acá Aquí voy a Ya está Entonces ahora sí digo ¿No? Cantidad de divisores Múltiplo de 15 ¿A qué es igual? Ya está Exponente más 1 5 más 1 2 Respuesta La respuesta ¿Sí? ¿Me da cuánto? 10 ¿No? 10 ¿Ven chicos? Respuesta 10 Esa es la cantidad de divisores Múltiplo de De 15 ¿Te das cuenta? Múltiplo de De 15 ¿No? Acá tengo otro ejemplo Múltiplo de 15 ¿No? Ahí está ¿No? Cantidad de divisores Múltiplo de 15 ¿No? Acá les coloco Múltiplo de 15 Múltiplo de 15 Ya está Ahí está chicos ¿No? Eso es lo que yo tengo ¿Y no? ¿Está bien? Ahí está Entonces tenemos Otro ejemplo ahí Que les acabo de colocar ¿No? ¿Ven chicos? Entonces para que quede claro Cómo nosotros obtenemos Cantidad de divisores Múltiplo de 15 En este caso Múltiplo de 12 ¿Está bien? Ahí está Ya está chicos Entonces esto mismo De acá Aquí nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar Entonces el día de viernes Continuamos ¿No? ¿Está bien chicos? Entonces como que es Esto de aquí lo copio Lo borro aquí Y esto voy acá Ahorita mismo Este Voy a Voy a Acommodar este material Para ir avanzando Este Y mandarte lo que Lo que hemos avanzado ¿No? Porque va estudiando Para ir para el viernes Para que antes de entrar a la clase Ya el viernes Repase de una manera rápida Lo que estamos haciendo los chicos ¿Está bien? Ya chicos Entonces nos vemos el día viernes Cuídate Continuamos Bye Chao 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 Hasta luego 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 Hasta luego